Un día, estaba yo mirando entre las rejas de mi ventana a unos jóvenes sin experiencia, y me fijé en el más imprudente de ellos. Al llegar a la esquina, cruzó la calle en dirección a la casa de aquella mujer. La tarde iba cayendo y comenzaba a oscurecer. De pronto, la mujer salió a su encuentro, con toda la apariencia y los gestos de una prostituta, de una mujer ligera y caprichosa, que no puede estarse en su casa, y que anda por calles, plazas y esquinas esperando atrapar al primero que pase. La mujer abrazó y besó al joven, y descaradamente le dijo, Yo había prometido sacrificios de reconciliación, y hoy he cumplido mi promesa. Por eso he salido a tu encuentro. Tenía ganas de verte, y te he encontrado. Sobre mi cama he tendido una hermosa colcha de lino egipcio. La he perfumado con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, vaciemos hasta el fondo la copa del amor, gocemos del amor hasta que amanezca, pues mi esposo no está en casa. Ha salido para un largo viaje. Se ha llevado una bolsa de dinero, y no volverá hasta el día de la luna llena. Sus palabras melosas e insistentes acabaron por convencer al muchacho, que sin más, se fue tras ella. Como un buey rumbo al matadero, como un cuervo que cae en la trampa, y al que luego una flecha le parte el corazón, como un ave que se lanza contra la red, sin saber que eso le va a costar la vida. Esta es palabra de Dios, del libro de los Proverbios, capítulo 7, versículos del 6 al 23. Que hoy, hermanos, esta lectura nos sirva de enseñanza. Que estas palabras que nuestro Padre ha dejado conocer a la humanidad, puedan ser el mejor ejemplo de tantos que han pasado por esta experiencia, y que hoy no existen para contarlo. Que podamos ser dóciles a la voluntad de Dios, que podamos poner un freno a nuestros impulsos. Y la palabra habla de la mujer, habla del hombre, pero también, no solo de la mujer adúltera, sino de aquel hombre, que en nuestros tiempos, vive en las calles, y quizás no solo buscando mujeres. Peor aún, arremetiendo doblemente contra la voluntad de nuestro Padre. Somos esclavos del diablo, somos esclavos de la carne. Es la tentación más difícil de superar que enfrenta el ser humano. La carne, la más peligrosa, la más tentadora. Vamos a creer en Dios, para que después de esta vida, podamos gozarnos de aquella vida nueva que ha prometido nuestro Señor. Que no tengamos que terminar en el fuego del infierno, que muchos no creen, que muchos no creen, pero tenemos una vida que no pedimos, y hoy sabemos de una prometida, después de esta, que se gana confiando en Dios, y viviendo a la manera de Dios, a la manera de Cristo. Pero está en cada uno de nosotros, al querer escuchar, que nos sirvan las experiencias de otros, que han transitado ese camino del dolor y la desgracia, por no escuchar la palabra de Dios, por no escuchar el consejo de un ser que te quiere, por no escuchar las palabras de un padre o de una madre, angustiados por el rumbo que toman sus hijos, muchas veces equivocados, por la soberbia, por la juventud que hace sentir a los seres humanos dueños de la verdad. Hoy, Dios te habla, Dios te advierte, quizás lo estás escuchando por alguna razón que solo Dios conoce, y que tú perfectamente puedes saber. Renuncia a esa vida mundana, renuncia a esa vida oscura, recordemos a María Magdalena, aquella que iba a ser apedreada por ser sorprendida en pleno adulterio. Jesús no la condenó, pero le pidió que no lo volviera a hacer, y aquella mujer fue liberada de una legión de demonios por Jesús, dichosa a ella, que hoy también nosotros podamos pedir a Dios que nos libere. El Señor escucha cuando pedimos con fe, y cuando tenemos un firme propósito de no volver a pecar. Está en cada uno, hermanos, está en cada uno, pero recuerda que después de esta vida, veremos cara a cara a Cristo, unos para entrar al cielo, y otros para ser arrojados hasta el infierno que no se apaga. Que la gracia y la misericordia de Dios nos envuelva, y nos ayude con humildad, a retomar el camino de la luz, de la verdad, de esa vida a la que Dios nos llama. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.